¡Ay, niño! No te encuentro, solita por la casa Yo me siento, ay, enamorado Yo me siento, ay, triste solo Yo vi, yo voy, cada día yo te quiero más Yo vi, yo voy, cada día yo te quiero más Yo vi, yo voy, cada día yo te quiero más Chobi, 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 choba, cada día yo te quiero más Chobi, 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 ch Ryan Que no me importa Que la distancia Ya no separe Que no me diga Ay, paraguayayay Chobi, Choba, cada día yo te quiero más Chobi, Chobi, Choba, cada día yo te quiero más Chobi, Chobi, Choba, cada día yo te quiero más Chobi, Choba, cada día yo te quiero más Chobi, Chobi, Choba, cada día yo te quiero más Chobi, Choba, cada día yo te quiero más Chau! 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 Chau!